Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con los reddrafts de este verano de 2024, ya he hecho el de la generación de 2022, la de 2021 y ahora llega el draft de 2020, que es ese raro, realmente raro, porque fue una temporada que se vio interrumpida por el COVID, la mayoría de estos jugadores solo disputaron parte de la temporada, bueno, todos estos jugadores universitarios solo disputaron parte, no hubo el torneo de March Madness, la competición internacional también se acabó antes y en consecuencia se sabía menos de algunos de estos jugadores y sin embargo siento que el orden tal vez no es perfecto, lo veremos ahora en el reddraft, pero sí que ha habido bastante, bastante talento, es una generación, un draft bastante profundo, flojea muchísimo en la segunda ronda, es sorprendente, hay tres nombres relevantes en la segunda ronda, pero tiene una primera ronda muy cargada de talento y nada, uy, me lo doy, voy. Vamos a empezar entonces, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, especialmente porque estáis viendo un vídeo a 24 de agosto sobre NBA, dadle a like al vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, comentadme debajo lo que opinéis, si en breve se os acaba la suscripción al NBA League Pass y queréis renovar la suscripción anual, sé que ha subido, pero si queréis renovarla, tengo un enlace afiliado y a vosotros os cuesta lo mismo y a mí me dais un pellizco así que lo agradecería un montón también y nada, dicho esto, vamos a empezar con este reddraft de la generación de 2022 y como veis el orden o el funcionamiento será el mismo que en otras ocasiones, he traído una lista, he traído el top 14 del completo porque me parece interesante revisitar un poco o al menos que tengáis presente cuál fue la lotería de este reddraft de 2022 y tras eso he añadido jugadores relevantes, jugadores dignos de mención, independientemente de que vayan a entrar en el top 15 o no, nombres interesantes, he dejado alguno fuera pero más o menos estos son los mejores jugadores de esta generación y aquí hay una lista de un total de 28 jugadores, bueno, son los mejores jugadores y los bust de lotería que también están por aquí. Vamos a empezar entonces, como siempre, iremos de 1 a 15 y luego veremos alguna mención o notifica más, esto es subjetivo, es mi percepción y no es mi percepción de lo que es cada uno de estos jugadores en este momento, no es un ranking de cómo acabaron el año, es un reddraft en base a lo que he visto hasta ahora y lo que espero a largo plazo, ¿vale? Dicho esto, para mí el 1 claramente es Anthony Edwards, Anthony Edwards ya ha sido muy muy bueno esta temporada y va a seguir mejorando, creo que es un jugador que si no empieza el año que viene tal vez sea dentro de dos, pero que va a vivir entre el primer y, bueno, seguramente vaya a vivir en el primer equipo del NBA, en ocasiones segundo equipo del NBA, habrá que verlo, ha mejorado en defensa, es un atleta espectacular, tiene muchísimo talento, a mí sus ruedas de prensa no me encantan, es cierto, pero bueno, hay gente a la que le encanta su actitud, ¿no? Pero dicho esto, eso, el talento es innegable, ya es uno de los mejores jugadores en su posición en la NBA, uno de los mejores jugadores de la NBA, punto, y aún por encima, pues, tiene 23 años recién cumplidos y va a seguir mejorando, así que Edwards de 1. Y de 2, yo también lo tengo bastante claro, tal vez haya alguien que discrepe un poco, hay un par de nombres potentes más, pero para mí el 2 es Tarís Alevato. Tercer equipo del NBA esta temporada, un poco por los pelos, se arrastró hasta la meta, ¿no? Digamos, y en cierto modo entró en el tercer equipo del NBA porque, bueno, lo votaron para que no perdiera dinero porque podía cualificar para ese 30% de límites a Arial en vez de un 25%, sea como sea, para mí es el segundo mejor jugador de este draft. Flojo en defensa, es cierto, pero uno de los mejores pasadores de la liga, mucha capacidad de tiro, buen tamaño para su posición también, se está convirtiendo, o se ha convertido en líder de unos Indiana Pacers que este año, de hecho, llegaron a finales de conferencia, no creo que fueran, no, no eran el segundo mejor equipo del este, pero llegaron hasta ahí, lo cual tiene mucho mérito, desde luego, y los Pacers van a seguir mejorando y Halliburton también, es un jugador que fue drafeado originalmente, o seleccionado originalmente por los Sacramento Kings y luego formó parte de ese intercambio de Sabonis que fue un win-win, pero para mí fue más win para los Pacers porque tienen a su superestrella de futuro, un jugador que va a estar entre los mejores bases de la NBA por mucho tiempo, siempre y cuando la salud le respete. Y a partir de aquí es cuando empiezan las dificultades para mí, porque siento que hay una pequeña bajada de calidad, bueno, para mí Anthony Edwards está bastante separado y Halliburton está separado del resto, pero hay un par de jugadores de calibre All-Star o un par de All-Stars, de hecho, en Tyrese Maxx y la Melo Ball, y creo que no me dejó a nadie más, Desmond Bain tal vez un poco por debajo, pero creo que no me dejó a nadie más, esta Divin va a ser que me gusta mucho y está mejorando, pero básicamente sí, los dos siguientes nombres son la Melo Ball y Tyrese Maxx, la duda es el orden. Yo personalmente me quedo con Maxx. La Melo Ball es un mejor pasador, es más alto y tal vez de estar al... Creo que si simulamos la carrera de los dos cien veces, es muy probable que la Melo Ball acabe siendo mejor que Maxx en varias ocasiones, pero en la realidad, en este momento, lo que estoy viendo es en la Melo Ball un jugador que está teniendo muchos problemas de salud, que se pierde muchos partidos, que siento que tal vez no tiene esa competitividad y esa capacidad de liderazgo que ha demostrado Tyrese Maxx. Y Maxx es un jugador tremendo que con solo cuatro años de experiencia en la NBA ha sido el star, ha sido muy bueno para los FIAC 76ers, espero más del de este año, es un tirador de élite, mejor tirador que la Melo Ball, y en defensa no es bueno, pero lo intenta más que la Melo Ball y es mejor. La Melo es más alto y seguramente debería ser un mejor jugador a largo plazo en ese aspecto, no me fío mucho, pero sí que es verdad que es un mejor rebateador, un mejor pasador, aún así. Personalmente me quedo con Tyrese Maxx, de tercer jugador en este draft, de cuarto la Melo Ball, que baja una posición, originalmente fue el pick 3, ahora baja el 4, Maxx sube del 21 al 3, Halliburton sube del 12 al 2, o sea que nada mal, a Zony Edwards fue el 1 y parece que los Timberwolves acertaron, ahora mismo es difícil cuestionarse esa elección de los Minnesota Timberwolves. Y ahora llegamos al quinto jugador en este redraft, y aquí entrarían en la conversación Desmond Bain, Devin Basel, hay que tener en cuenta que Bain es un poco mayor que el resto, tampoco tantísimo, pero ahora mismo no lo recuerdo, pero debe tener unos 24, 25 años ya, tal vez incluso 26, no lo sé. Pero eso, está Desmond Bain, está el caso de Devin Basel, y creo que son los dos siguientes nombres para mí, a menos que se me escape alguien, no. Y Manuel Quigley, tal vez alguien quiera meterlo un poco en la conversación, creo que está por debajo. La duda entre Desmond Bain y Devin Basel es, en este momento ¿quién es mejor? Desmond Bain. Bain es un mejor defensor, es un mejor tirador y ha demostrado más. También tiene un par de años de diferencia, o sí, les saco un par de años de ventaja a Devin Basel, y yo personalmente creo que Basel tiene un margen de desarrollo muy interesante, como tirador, como creador, y posiblemente como defensor, aunque no ha demostrado tantísimo de momento, ha sido decepcionante en ese aspecto. Creo que voy a, creo que soy, me considero bastante optimista con Devin Basel, y creo que voy a ponerlo por encima de Desmond Bain. Este año no va a ser mejor que él, el año pasado no ha sido mejor que él, tal vez nunca lo vaya a ser. Pero creo que hay bastantes posibilidades al final de que Basel, si sigue en su trayectoria de desarrollo, acabe superando un Bain, que ya es muy bueno y va a seguir mejorando también. Al final no se deja de mejorar con 25 años. Pero sí, voy a poner de quinto a Devin Basel y de sexto a Desmond Bain, que probablemente sea el cuarto mejor jugador de esta generación este año. Va a ser mejor que Basel y va a jugar más que la Melovol probablemente. Pero bueno, lo dejamos de sexto. De séptimo, hay una bajada de nivel, pero aquí hay roleplayers de muy alto calibre. Está Jaden McDaniels, que es uno de los mejores defensores de perímetro de la NBA. Tenemos a Danny Avdija, que es un jugador muy completo, que a mí me gusta muchísimo. Tenemos a Emmanuel Quigley, que es un base titular, que cobra como un base titular. Acaban de pagarle a los Raptors unos 35 millones por año por los próximos cinco años. Probablemente esos sean los tres siguientes nombres. Está un Jekko Kongu, que no ha acabado de tener las oportunidades que uno esperaba. Y Seiya Joe, que es uno de los mejores triplistas de la NBA, pero no. Entre Avdija y Emmanuel Quigley y Jaden McDaniels. Yo personalmente creo que me voy a ir con el impacto defensivo de Jaden McDaniels. McDaniels es muy limitado a nivel ofensivo. Puede que sea de todo este top 15 que vaya a crear el jugador con menos capacidad ofensiva. Se esperaba, era uno de estos típicos jugadores que en el instituto se comparaba con Kevin Durant porque era alto, ponía el balón en el suelo y tiraba. Pero eso era porque era mejor que su competición. Obviamente una vez llegó a la universidad y ahora en la NBA, ese juego ofensivo no ha salido a relucir en absoluto. Pero sí que es un jugador con muy buen tamaño, increíblemente bueno en defensa, muy versátil, todavía muy joven. Inicia este año su extensión de contrato de cinco años de salario. O bueno, cinco años de contrato cobrando algo más de 30 millones por año. Y creo que de verdad hace esa defensa de máximo nivel combinada con capacidad de meter sus triples y potencial de seguir desarrollándose es muy joven todavía. Para mí es suficiente para ponerlo como séptimo. Como octavo voy a poner a Emmanuel Quigley. Creo que no puedo dejarlo bajar más. Quigley y McDaniels fueron picks muy tardíos de primera ronda, los dos por cierto. O sea que muy buenas selecciones de los Timberwolves. Bueno, de los Knicks que lo acabaron utilizando como intercambio o parte del intercambio por Gion Anobi. Pero sí, Emmanuel Quigley no descartaría que pueda a lo largo de estos dos, tres próximos años en los Raptors desarrollarse hasta un punto en el que supera a varios de los jugadores que he puesto por encima de él. No es descabellado que supera a Basel o a Bain o a McDaniels o a la Melos y la salud no le respeta si no lo veo muy difícil. Quigley es un buen tirador de tres, un defensor bastante sólido, pequeño, delgado, pero que al final es bastante bueno defendiendo al jugador con el balón en las manos y esquivando bloqueos. Y un jugador que creo que va a seguir desarrollándose como base y cumplir su función a un nivel bastante aceptable a la hora de repartir juego. La duda es hasta dónde llegará su juego ofensivo y si realmente será capaz de mantener un nivel defensivo aceptable en unos Raptors que no tienen tanto personal defensivo como uno podría imaginarse. Aún así, va a tener las oportunidades, va a tener las llaves en Toronto porque obviamente está Scottie Barnes, pero a Emmanuel Quigley le va a dar mucho el balón y tengo ganas de ver lo que hace. Y de noveno voy a poner a Daniel Dilla. Creo que es difícil justificar poner a cualquier otra persona por encima de Dilla aquí. De hecho, hasta me plantearía seriamente en ocasiones, sorprendiendo el contexto, valorar lo mejor que a McDaniels o a Quigley. No es el mejor defensor que McDaniels, es un muy buen defensor aún así, es un muchísimo mejor reboteador, eso es uno de los mayores problemas que tiene McDaniels. Tiene capacidad de pase, no es un base ni mucho menos, pero sí que como conector secundario o terciario, jugadora que le das el balón cuando la situación se descontrola un poco y que puede, bueno, solucionar un poco el problema sin tener que reiniciar todo y darle el balón al base. Ha mejorado como tirador, era un tirador malo y poco a poco ha ido desarrollándose. Creo que tiene capacidad de jugar de alero, de a la pivot. Creo que en Portland se ha ido a un contexto muy bueno donde se va a desarrollar, donde encaja a nivel posicional o cubre una necesidad para Portland. Y Abdilla, de verdad, no creo que vaya a ser nunca con el Star, ni mucho menos, pero creo que va a ser un roleplayer de alto calibre por mucho tiempo y me gusta mucho, de verdad me gusta y además tiene un contrato espectacular. Así que Abdilla, de noveno. De décimo, ahora, tenemos a Isaiah Stewart, que es un... ya entramos en la categoría de titulares aceptables o buenos jugadores de rotación o suplentes de alto calibre. Tenemos a Aaron Nesmith, Onjeko Kongu, Isaac Okoro creo que está bastante infravalorado y a fecha de grabación de esto aún no tiene equipo. Y Isaiah Stewart... Obi Topping está en un rol ideal para él, pero fuera de Indiana no creo que tuviera el mismo impacto y aún así creo que es inferior a otros. Patrick Williams acaba de firmar un contratazo y sigue siendo muy joven y teniendo talento. Creo que está por debajo de alguno de estos. Y luego está Isaiah Joe. Isaiah Joe es un triplista espectacular. Aceptable en defensa, que lo ha hecho muy bien en Oklahoma. Por cierto, Najee Marshall creo que es el único no drafeado de este grupo, pero bueno, es importante recordar que fue un jugador no drafeado, consiguió un contrato dual con los Pelicans, fue haciéndose un hueco y ahora acaba de firmar un buen contrato con los Mavs. O sea que muy bien por Najee Marshall. Y Jason Tate, que llegó como novato, pero después se lo ha sido drafeado años antes, pero como debutó este año lo he puesto aquí. Pero de décimo voy a poner a... Tal vez sea Aaron Nesmith. Sí, voy a poner a Aaron Nesmith. ¿Por qué pongo a Aaron Nesmith por encima de alguien como Isaiah Joe, por ejemplo? Joe ha sido un mejor triplista. Nesmith ha tirado como un 43% desde 3 defendiendo bien, con muchísima intensidad, comete muchas faltas, menos que antes porque hubo una época en la que era terrible a la hora de controlar sus faltas, pero defensa de muy alto calibre en esa posición de escolta, o defensa más que por encima de la media. Con una capacidad de tiro espectacular, lo hace un 3 and D muy bueno, y esto es algo que se paga caro y de hecho ahora mismo se paga barato porque tiene un contrato muy bajo, que aún dura un par de... Durará tres años todavía antes de que los Pacers tengan que volver a preocuparse de esto. Y de verdad, Nesmith es muy bueno y lo pongo de 11. Y originalmente fue el pick 14. Que por cierto, esto es algo que pensé mientras estaba preparando todo este redraft. Es un dato curioso simplemente. Los Pacers tienen a tres picks de lotería de este draft en plantilla y ninguno lo seleccionaron ellos. Halliburton, pick 12. Oby Toppin, pick 8, el que acaban de renovar. Y Aaron Smith, pick 14, de los Celtics. Han ido recopilando jugadores de esa generación y no les ha ido nada, nada mal. Vamos ahora con el jugador número 11 de este redraft y para mí está entre Okoro, Okongu, Isaiah Stewart. Es que Patrick Williams, de verdad, me gusta mucho. Creo que va a seguir mejorando. Lo veo complicado. Oye, tal vez Isaiah Joe. Trey Jones es sólido. Pero voy a poner a... Voy a poner a un Joko Kongu. Que creo que no ha tenido la oportunidad. Pero es un muy buen reboteador, es un buen defensor. Es pequeño para ser pivot, pero creo que probablemente está bastante infravalorado porque está muy tapado en Atlanta. Y este va a ser un poco el año en el que realmente veremos lo que puede aportar un Joko Kongu. Si este año sigue un poco desaparecido, seguramente deba desaparecer totalmente de una lotería, un redraft. Pero como antiguo pick 6 del draft, creo que de verdad tiene mucho que aportar y no ha tenido tantas oportunidades de demostrarlo. Y sí, lo voy a dejar de número 11. De decimosegundo ahora, el pick que originalmente sería Terry Scalibarton. Creo que ya sí voy a poner Isaiah Joe, jugador de segunda ronda, pick de segunda ronda de los 76ers, que acabó en Oklahoma y acaba de firmar un contrato muy bueno a largo plazo. 4 años, 44 millones de dólares por uno de los mejores triplistas de la NBA. Es un triplista de élite y no es terrible en defensa. Y eso se paga caro. Así que si me da el caso de Aaron Smith, es un mejor tirador, un peor defensor. Lo dejo caer un poquillo más, pero lo voy a dejar de 12. Décimo tercero ahora, Jalen Smith. Ha salvado su carrera para haber sido el pick 10 del draft y haber sido cortado, pero no lo veo. Najee Marshall es sólido, conste, pero mi duda está entre Isaiah Stewart, Isaac Okoro, Patrick Williams, tal vez Ovi Topping y ya está. Sí, esos son los nombres que cerrarán probablemente. Y de decimotercero voy a poner a... Venga, voy a salvarlo y mantenerlo todavía. Esto está mal probablemente, pero voy a poner de decimotercero a Patrick Williams. Acaba de firmar una extensión de 5 años, 100 millones, excesiva, que no se merece. No ha rendido a 100 millones o 90 millones. Son 18 millones por año. Creo que son 5 años, 90 millones. Pero bueno, una extensión excesiva que bebe mucho de haber sido el pick 4 del draft, pero era el jugador más joven de su generación. O sea que tras 4 años en la NBA todavía es muy joven. Y voy a darle un voto de confianza y esperar que siga desarrollándose. A nivel defensivo es bueno. Sí que se lesiona bastante, pero es buena a nivel defensivo y tira muy buenos porcentajes. El problema es que rebotea poco y no ataca o tira lo suficiente. Pero voy a aferrarme a lo que me queda de esperanza en Patrick Williams y mantenerlo de decimotercero. Aunque este año va a ser peor probablemente que varios de los nombres que quedan fuera. Y quedan Josh Green, Precious Echigo, algunos de estos jugadores, Trey Jones, son sólidos, son jugadores de rotación. No los veo para esos puestos 14 y 15. Básicamente dudo con Isaac Okoro, que de verdad ha mejorado esta convertición, muy buen defensor, con algo de capacidad de creación, aunque sea poca, y capacidad de tiro con un volumen muy bajo. Isaiah Stewart, Najee Marshall o B. Topping. Pero es que creo que en cualquier otro equipo no tendría el mismo valor. No, básicamente para mí los picks 14 y 15 van a ser Isaac Okoro e Isaiah Stewart. Y creo que al final los jugadores de ala buenos en defensa son más valiosos que Isaiah Stewart y por eso voy a poner a Okoro de 14 y de 15 a Isaiah Stewart. Okoro sigue sin equipo. Eso no quiere decir que nadie lo quiera. Quiere decir que es agente libre restringido y los caps se lo están poniendo difícil. Habrá que ver si renova con Cleveland o si acaba tomando su qualifying offer y volviendo a esa gente libre sin restricciones dentro de un año. Los caps de verdad están jugando duro, Koro es bueno. En mi opinión debería tener un contrato en la línea de unos 13-14 millones por año probablemente, a ver qué pasa al final. Pero es otro jugador súper joven que va a seguir mejorando y sí, no me importa dejarlo el 14. Baja mucho obviamente del pick 5 que fue originalmente hasta el 14. Y de 15 y 6 a Stewart, un 4-5 versátil. Juega demasiado de ala pivote en Detroit, es cierto, pero es un muy buen reboteador y se ha convertido en un tirador competente. En tiros fáciles y abiertos, pero un tirador competente al final. Y si tienes un equipo donde puedes jugarlo como 5, es cierto que no es un gran intimidador porque lo de levantarse de suelo no se le da muy bien. Pero si tienes un equipo donde lo puedes jugar como pivote en la segunda unidad y que te aporte 20, 22, 24 minutos de rebote de élite, con capacidad de abrir el campo y algo de impacto en el interior, está bien. Es al final un buen jugador en el pick 15, me parece más que correcto. ¿Quién queda fuera que no he mencionado? Colin Anthony casi ni lo he mencionado, pero es un section de hall sólido. Josh Green es un buen jugador. Trey Jones es un buen base, no debería ser titular, pero es un buen base suplente. Nigel Marshall es un buen jugador de rotación. Peyton Pritchard ha jugado, lo he incluido. Es probablemente el jugador que menos debería estar aquí, junto con tal vez Jason Tate, pero lo he incluido porque al final era un jugador de rotación del campeón de la NBA. Jalen Smith ha relanzado su carrera. Oby Topping en Indiana tal vez sea top 15 en otro equipo, lo dudo. P. Washington es un bust, pero, perdón, James Weissman. P. Washington no lo es en absoluto. James Weissman es un bust, pero bueno, a ver qué tabla hace en Indiana. Tal vez si mirar al caso de Oby Topping encaje en este equipo a la perfección. Y Jason Tate es un roleplayer sólido que llegó después de no ser drafeado hace años y jugar en Europa, debutó este año. Y eso, es un tirador flojo, lo cual dificulta las cosas, pero defiende bien, rebotea, trabaja duro. Es un roleplayer aceptable, pero no se merece estar aquí. Y nada, dicho esto, con esto hemos finalizado este red draft de la generación de 2020. Es un draft con mucho talento, de verdad, muy buenos jugadores. Seis, tal vez siete si quickly sigue evolucionando, jugadores de calibre All-Star. Cuatro de ellos ya han sido All-Stars. Defensores de élite, buenos reboteadores, buenos tiradores, buenos roleplayers hasta el final de este Top 15 incluso. Es un buen draft, en mi opinión, de los mejores que hemos visto. Y nada, dicho esto, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.